Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y ojo piojo que estamos de nuevo en una tantita de spots, spots que os voy a contar algo gracioso Son de, bueno son vuestros, son de la comunidad de Discord Ya sabéis que si encontréis algún spot que pensáis que no he subido o que sea nuevo Podéis dejarlo en la comunidad de Discord porque ahí es donde los veo, vale Hay una pestañita que pone spots y ahí los dejáis, vale Y yo cada X semanas pues los reviso y los voy subiendo, ok Así que nada, vamos a hacer spots que me habéis dejado Ha sido gracioso porque llevaba como prácticamente 3 semanas sin ver el apartado de spots Si me habéis dejado un huevo, pero un huevo de spots, creo que voy a hacer varios vídeos con vuestros spots a lo largo de estos días Porque de verdad es que hay un montón y están súper bien todos Así que nada, vamos al lío, vamos sobre todo, pues lo he dicho, con los que no he enseñado nunca porque es la gracia Bueno, me dejaba este por aquí, que lo tengo por aquí apuntado, Dragon Boss, ok Nos mostraba este spot que lo sacaba, vale, sacaba el pantallazo, esto también lo podéis hacer, no importa Sacaba el pantallazo de un partido de liga, vaya, profesional, en el cual estaban jugando The Fuse Kids Y el equipo de The Fuse Kids hacía este spot que yo no me lo sabía y la verdad es que es bastante bueno Lo que hacían era colocar aquí un gollo, ok, tumbarse y como podéis ver, bueno, tumbarse o bacharse, da igual como veáis Como podéis ver desde aquí se genera un pixel súper mega fino hacia la zona exterior Imagino que podrás amoldar el escudo un poquito más adelante Para que, opa, me lo quita, ahí Lo podrás colocar un poquito más adelante para que el pixel sea un poquito más grande y tengas algo más de ángulo, ¿vale? Pero fijaros que esto da un pixel súper bueno hacia esta zona, más justo va a la puerta O sea que 10 de 10 este spot que nos dejaba por aquí el señor Dragon Boss, aunque no sea suyo, pero bueno, nos lo mostraba Y la verdad es que está brutal, ¿vale? Porque abrís esto, así, y la verdad es que ya os digo que se genera un pixel súper vasto Bueno, mejor agachado, ¿no? Y que, bueno, podéis llevaros bastantes kills con él, ¿no? Porque aquí veis, op, dais directamente a la calle, fijaros, dais justo a la vuelta de, bueno, del ángulo, bueno, de la puerta esta De esta zona, demonio, que no me sale el nombre Va justamente aquí, así que brutal el spot, porque fijaros, ven el escudo, pero el pixel es finísimo Así que muy bueno, me ha gustado mucho este ángulo, ahora cuando tenga escudo, bueno, un gollo aquí es factible Porque te pones un escudo aquí y otro ahí y tienes aquí, vamos, montada la defensa férrea de esta zona Así que nada, 10 de 10 para este ángulo y vamos con el siguiente Sergio Pincas nos deja esta pedazo de cámara en territorio, uy, en territorio remoto, en parque de atracciones Y la verdad es que es buena cámara, también me han dejado un montón más de spots y tal, algunos de cámaras y tal Pero es que ya los he subido, entonces, pues, por no repetirme, ¿vale? Y nada, lo único que hacía era venir aquí, es muy sencillita la cámara, y la colocaba ahí, ¿vale? Parece una tontería, pero queda mega oculta, porque está ahí metidita, fijaros que desde lejos no se la ve nada Desde aquí cerca un poquito más, también depende un poco de si la profundizamos un poco más, si la profundizamos un poco menos, ¿vale? Pero lo bueno es que como el rodapié es negro, pues la cámara queda súper escondida Así que bueno, esta zona que se suele muchas veces abrir con esta cámara, vamos a tener muy buen control La verdad es que me ha gustado bastante esta cámara, porque yo generalmente también la solía enganchar ahí, ¿no? Que también es muy buen ángulo, os da desde aquí arriba, pero sí que es verdad que es más tubular, digamos, ¿no? Esta cámara es mejor porque te da el ángulo, por así decirlo, en L Así que, bueno, yo diría, bueno, es que están las dos igual de escondidas prácticamente Pero bueno, ya la tenéis, podéis también si queréis jugar un poco con colocarla aquí Pero bueno, no va a ser lo mismo ni por asomo, ¿vale? Es mejor yo creo que la otra Así que nada, aquí tenéis este, bueno, estas cámaras que yo creo que podéis usar Y van bastante guay, también podéis intentar, imagino que se podrá Vamos a recogerla, si me deja, vale, bien También se podrá hacer esto, intuyo, que es, nos cargamos esto, tiramos el C4 Y tiramos ahí la cámara de rebote Y esta cámara también será bastante buena porque como veis está súper oculta, ¿vale? Que se me ocurre así que se pueda poner y también da un ángulo bastante bueno Así que nada, aquí tenéis este paquetito de cámaras Podéis elegir la que más os haya gustado de las cuatro Y nada, vamos a seguir con spots Estamos ahora en Clubhouse, aquí os voy a enseñar tres trucos, ¿vale? El primero es de Fernando Osorio Sí, nada, sí Que la verdad es que es bastante activo en Twitter Es que un saludito para él, máquina Y nada, nos enseñaba este spot que la verdad lo he dicho También lo ha sacado de, me ha dicho de un partido de, bueno, de Pro League En este caso, G2, es del equipo de G2 Que ponía esta torreta de maestro, que no está nada mal A mí las torretas de maestro tan metidas en punto no me gustan Pero bueno, es competitiva, no vamos a decir que es mala, ¿no? Lo que hacía era coger la torreta y como podéis ver la podemos incrustar ahí O si nos agachamos, como veis ahí, si hacemos un poquito de baiteo de agache ¿Vale? Porque aquí sin más no nos deja Tenemos como, ¿veis? Levantarnos y agacharnos Y nos deja colocar la cámara en esa posición De tal forma que si rompemos esto un poquito para que la cámara vea Podemos tener un ángulo bastante fresco de toda la sala A su vez también podemos hacer esto Que se me ocurre, ¿vale? Que es hacer aquí un pequeño agujero Para que la cámara, como podéis ver, pueda disparar por ahí sin problema ¿Vale? Está disparando hasta ahí al fondo Así que ahí lo tenéis, una cámara bastante interesante Que puede molestar mucho Y que desde luego que es bastante buena, ¿vale? Por aquí fijaros, dispara Por ahí también, obviamente la podéis colocar Espérate que se me salen los alambres Bueno, espera, se puede recoger con el mismo sistema Agachándose y levantándose ¿Ok? Y aquí lo mismo Podemos spamear un poquito para intentar colocarla Un poquito más a la derecha Pero bueno, eso ya a gustos colores Así que nada, ahí tenéis ese ángulo Os voy a enseñar el siguiente, ¿vale? Que es del señor momento Del señor Anubi ¿Ok? Que se cae ahí el juego pillado El señor Anubi que nos manda un par de píxeles Bueno, la verdad es que Bueno, los voy a hacer con maestro Debería hacerlos con un arco Para que vieseis bien, pero bueno, no pasa nada Lo que vais a ver es lo siguiente, ¿vale? Este no lo he subido nunca Lo conozco y lo conozco desde hace siglos No lo he subido nunca Pero eso que habrá que, coño Habrá que subirlo en algún momento, ¿no? Porque es bastante mítico Lo que hacen es lo siguiente Y es romper esto Y desde aquí, bueno De hecho, un poquito más abajo Yo rompería Si rompemos Vamos a romper bien Porque si no, no lo vais a ver Voy a romper mucho Lo ideal es romper poquito, ¿vale? Pero bueno, yo voy a romper mucho Para que lo veáis a la perfección Vamos a quitarlo esto ya a culatazos Que vamos a tardar menos, yo creo Vamos, fuera Bueno, pero esto como que es esta suger Ah, vale, con esto Ahí Vale, y aquí Como podéis ver Si piqueamos incluso tumbados Joder, macho, ¿eh? Se me está poniendo difícil este spot Me íbamos sonrodando Y ahora A ver Pum, pam, pim Bocadilla, tum, venga, va Si piqueamos desde aquí Un poquito Tumbados, ¿vale? Como podéis ver Tenemos un ángulo Súper vasto Desde De hecho Sin que nos detecten Hacia la zona de la excavadora Por si pusiase en esta ventana No suele ser uno de los sitios Más pusiados del mundo Pero sí que es verdad que Yo que sé Una de cada cinco rankers Alguien entra por aquí Entonces desde aquí Le vais a poder enganchar Súper easy Así que ahí tenéis ese ángulo Que la verdad es que está Bastante, bastante guay Y ahora vamos con el otro ¿Vale? Que si me dejáis verlo Bueno, lo podéis hacer Este es verdad Se me ha olvidado, ¿eh? Lo podéis hacer Perdona, que lo acabo de ver También en la imagen Del señor Anubi Que por cierto Deja siempre unos spots Súper buenos, ¿eh? La verdad es que Investiga bastante bien Si abrimos esto Madre mía Me queda una bala Eh A ver Joder, macho No puede ser A ver Si abrimos esto bien Pues nada Esto es atómico Fíjate tú Qué cosas, ¿eh? Ya está bien Si nos agachamos desde aquí ¿Vale? También podemos hacerlo arrodillado ¿Vale? Si no queremos salir Tombados y demás Que sepáis que Si nos echamos un poquito Para atrás Arrodillado también podemos salir Y el otro que os quería enseñar Que este No es que no lo haya enseñado Sino que lo ha enseñado En directos Y yo creo que en vídeo Nunca Entonces Porque por aquí me decía Que le sonaba Que lo había subido y tal Igual lo ha visto en algún directo O algo O en algún clip de 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 Twitch Y nada Lo que hay que hacer es Apuntar hacia allí ¿Vale? Madre mía No ha salido Pero bueno la idea sería Romper esto un poco Yo lo voy a romper mucho Para que se vea Pero obviamente vosotros Con un culatazo Os vale Y desde aquí Lo que tenéis que hacer Es tumbaros Y al inclinarse Uy perdón Un poquito más abajo Al inclinarse Podéis dar directamente Hasta ahí al fondo Que es una locura ¿Vale? Porque es el respawn De la otra punta ¿Vale? Fijaros que estamos Disparando hacia ahí O sea Un desfase Eh Estos serían Los dos ángulos De Del señor Nubi Y no os preocupéis Que tiene otro en Villa Que también está Súper bien Bueno ángulo en Villa Que ya os digo Que la verdad Es que me cuesta un montón Verlo Porque la imagen Se ve un poco así Digamos pequeña Pero bueno Más o menos me hago la idea Dice Recomienda Nuestro compañero Que esto lo hagamos Con culatazos Porque va a ser Muchísimo más fino Pero como no tengo 100% pillado el ángulo Voy a abrirlo Un poco así De estas formas De aquellas maneras Como dicen Y lo que hacía Nuestro compañero Era colocarse aquí Y como podéis ver Tenemos ángulo Habría que haber roto Un poquito más adelante Ahí está Tenemos ángulo Justamente por el píxel De la puerta Es una pasada La verdad Y dices Pero Mewel Es que está eso Sin reforzar Bueno generalmente Si jugáis aquí Una mira Podéis colocarla aquí La mira Aquí una Y esto lo dejáis abierto Entonces si esto Se queda abierto Podéis hacer este ángulo Que la verdad Es que está bastante Bueno bastante Fresco mi pana Porque desde aquí Piqueáis Y veis Justamente la cabeza De que estáis haciendo Rappel O el de que piquea por aquí Y lo mejor Que nos dice por aquí Anubi Es que a los enemigos Les cuesta muchísimo Encontrar este píxel Y cuanto más fino Os lo hagáis Obviamente más difícil Para ellos Pero fijaros que Si yo estuviese atacando Vale Y piqueo por aquí Me va a costar muchísimo Justamente pillar el ángulo Porque estaría justo Pues por ahí Más o menos A ver No estaría como ahí Justamente Entonces cuesta un montón Depende un poco De si abrimos más esto O menos Vale Entonces bueno Que sepáis que está ese ángulo Que también es una auténtica Pasada Vamos Con otro spot más Bueno John Henry Nos manda este spot Que personalmente Creo que no es muy bueno Porque Bueno no os explico por qué Pero bueno Lo que hace es lo siguiente Y es conectar aquí Pero en lugar de conectar Por el lateral Como se conecta siempre Él conecta de esta forma Vale por todo el medio ¿Por qué hace esto? Porque fijaros Si os ponéis aquí Podéis justamente Endiñar A los que bajan Por escaleras Vais a ver las piernas Antes de que ellos os vean Diréis Juan Miguel es muy buen spot No El spot de John Henry Está muy bien No vamos a negarlo Pero tiene un problema Que bueno Puede ser un beneficio Depende de cómo juguéis ¿No? Y es que Precisamente El ángulo O sea la rotación Se hace aquí ¿Vale? En este punto Por lo siguiente Y es precisamente Para no abrir así Por esto Porque si ellos atacan Y por lo que sea Tú no estás mirando ¿Vale? Cuando ellos miren Si os fijáis Si la rotación está hecha En la nevera No pueden apuntar Pero si ahora Tenemos la rotación Que hemos hecho Al principio Y ellos se tumban Van a ser ellos Los que nos puedan Pegar el fuego De vuelta Hacia esta zona Si la rotación Está hecha ahí No ¿Vale? Fijaros que justamente Si estamos ahí No pasaría nada Pero si hacemos esta rotación Nos pueden endiñar desde aquí Con lo cual Los atacantes Pueden usar nuestro spot En contra ¿Ok? De todas formas Si estáis atacando Podéis tumbaros aquí Tirar ahí un pepo de as O un pepo de zocia Y jodearos vosotros ¿Vale? Que también es otra opción Pero bueno Suena de llagres y tal ¿No? Así que Bueno Tened en cuenta esto Es muy buen spot Porque podéis enganchar A los que bajan Yo lo usaría en solo queue Porque bueno Como estás en solo queue Pues mira Te la apañas tú Y ya está ¿No? Pero en equipo Yo no lo usaría Por el hecho De que puede ser Un arma de doble filo ¿Vale? Puede jugar en true contra De todas formas Es muy buen ángulo No vamos a negarlo Porque desde aquí Si bajan despistados Los podemos pillar Y yo también Si lo usáis Yo lo usaría una ronda Nada más Si lo usamos más rondas A lo mejor Bueno es posible Que nos la peguen de vuelta Y lo he dicho Vendéis esta zona Que es súper importante Para el bandit Que esté quemando Para quien juegue detrás De furgo blanca Que siempre hay alguien Que juega por la zona De furgo blanca Pero bueno Muy buen ángulo también Y nada más Con el último spot Y bueno Vamos a acabar Con una cámara de Valkyria Madre mía Estoy sonando como un pollo Chicos Qué asco el verano De verdad De Kiriakara 43 Que bueno Es una cámara sencilla Es muy sencilla Pero oye Me ha gustado ¿Vale? Es una cámara para estudio Que muchas veces decís Miguel ¿Dónde coloco una cámara En estudio? Pues mira Aquí tenéis la respuesta Es una cámara bastante buena Porque va a dar un ángulo bueno Y es complicada de ver ¿Vale? Es tan sencillita Como ponerla justamente Detrás De Bueno creo que la pone detrás ¿No? O dentro No la debe de poner detrás ¿Vale? Es tan sencillo como poner la cámara Justamente detrás De Ahí está De la lámpara Queda oculta A simple vista Sobre todo para los que piquean Desde aquí ¿Vale? Lo típico que dronean Miran Pues no van a ver la cámara Porque está oculta Ahí veis ¿La podríais romper? Sí Si saben que está ahí Se puede romper Pero bueno Queda Uy Queda bastante oculta Y la podéis recoger Además Es de estas cámaras Que si falláis No pasa nada Ok Y ellos pues veis A simple vista No la van a ver Ahora ¿Qué pasa con la cámara? Que con ella Nosotros vamos a tener esto Cubierto ¿Vale? Y también esta zona Y ellos hasta que no estén dentro Pues ya No la van a poder ver Así que es muy buena Lo único que si se hacen Con el estudio 100% Y apuntan para allá Lo más seguro es que la vean ¿No? Pero la verdad es que De buenas a primeras Para tener la info De si entra en el estudio ¿No? Está bien Podéis también A lo mejor Incrustarla de esta forma ¿Vale? A ver si soy capaz Para tener un ángulo diferente Madre No 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 lo puedo recoger Pues ha quedado ahí pillado Vale Incrustarla pues Un poquito más adentro Sería la idea Pero Pero bueno Yo es que soy un poco torpe Y no lo consigo ¿Vale? Pero vosotros estoy seguro Que lo podéis poder conseguir Y podéis Nada Que no Que no Que pues va La lámpara de las cámaras Bueno Mira Que la idea sería Que quedase Voy a ponerla Me cago en lo ¿Será posible? Voy a ponerla en plan Normal ¿Vale? Sería ponerla un poquito ahí También por lo mismo Porque si piquean aquí No la van a ver Hasta que no estén dentro ¿Vale? Y con ella Pues nosotros Si que podemos tener Esta info Es que la idea sería Colocarla un poquito más arriba Pero bueno Bueno Esta no está tan mal En el fondo La de ahí Pero bueno Ahí están las cámaras Es una cámara sencilla Pero bueno Es para estudio La cámara de estudio Al final Lo que no podéis esperar Es que esté viva Toda la ronda Porque lo más seguro Es que la pillen Pero bueno Para tener esa info principal Está bien Bueno Espero que os haya gustado Esta tanda de spots Al avión Este le ha gustado Y a este también Y nos vemos Gente En el próximo vídeo Chao Chao Chau